En ejecución, en lo que es nuestra especialidad, hace falta que los intérpretes aumenten su manejo de variables, por ejemplo. Entonces, estos proyectos formativos precisamente están orientados internamente al grupo para que podamos acceder, por ejemplo, a grafías contemporáneas. También podemos hacer un trabajo de nuevos resonadores, lo voy a explicar lo que significa esto. Es decir, hay gente que está trabajando con otras maneras de emisión del canto, que están más próximas a ciertas estéticas de la música contemporánea, y para eso hace falta traer a esas personas aquí a Zaragoza para que hagan formación con el grupo, pero también que sirva para que gente de fuera del grupo pueda también beneficiarse de eso. También estaríamos hablando, por ejemplo, de formación en nuevos repertorios, formación en teatro. Sí, es decir, no solamente formación musical, sino también todo lo que el coro o el mundo del coro pueda asumir como propio en determinado momento. Porque el coro es un elemento muy, 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 muy flexible. No sé si te he respondido un poco a la pregunta. Bueno, actualmente en el grupo somos en torno a 24 personas. Seguimos manteniendo una ratio de trabajo. Es un grupo que no ensaya de manera habitual. Es decir, hacemos un ensayo cada tres semanas aproximadamente. Es un grupo que en estos diez años se ha renovado de manera natural. Tenemos la fortuna de que por las características del grupo siempre hay gente que quiere acercarse o tomar parte. Y la dinámica de trabajo ahora estamos precisamente en un proceso de revisión interna de la dinámica de trabajo sobre todo orientada a optimizar el rendimiento individual. Pero seguimos trabajando en cuestiones más puras del instrumento en su conjunto. Es decir, el trabajo con el coro es un trabajo que tiene que ver más con mantener la calidad que con hacer cosas nuevas. Es decir, el trabajo es una especie de manera de mantener el sonido de los grupos, que es lo que da la calidad. No tiene que ver tanto con montar ciertos repertorios, sino con el sonido. Gracias. 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 ¿No vas? ¿No vas? Gracias por venir. Gracias.